Buenos días Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, traiendo un poco de tu experiencia y gran conocimiento sobre el Chaco. Ricardo, ¿podría contarnos un poco sobre ti? ¿Quién es Ricardo Banks? ¿Y qué representa el Chaco en tu vida? Bueno, ¿qué tal Paula? Buenos días. ¿Quién es Ricardo Banks? Bueno, soy un biólogo de campo básicamente, si bien hice estudios formales en la universidad, en un ámbito muy dedicado a la investigación científica, muy poco tiempo después de recibirme, ya empecé a trabajar en el campo, allá por el año 86, pisé por primera vez la zona este de Formosa, en el Chaco Húmedo, y el mismo trabajo que era sobre biología reproductiva del Cardenal Común, el Cardenal Rojo, me llevó después al centro de Formosa, donde empecé a tomar contacto con lo más interesante, los pobladores que habitan la región chaqueña. En este caso empecé a tomar contacto con comunidades huichí y pilagás. Y desde entonces, casi ininterrumpidamente, he trabajado en temas que vinculan la fauna del Chaco con la gente del Chaco, y la vinculación entre la gente y la fauna es más que nada de aprovechar esa fauna, de aprovechar para comer, aprovechar para vender, y aprovechar para que subsistir, básicamente. Gracias Ricardo, es súper interesante esta manera súper concreta en que trabajas con la fauna y el monte chaqueño. Bueno, te quería preguntar, imagínate que estás con un chico, un chico o una chica, y te pregunta, ¿cómo es el monte chaqueño? ¿Has estado ahí? ¿Qué le contarías? Bueno, el Chaco tiene como dos partes bastante distintas. La parte oriental, estoy hablando siempre del Chaco argentino, ¿no? Porque el Chaco sabemos que también se extiende gran parte en Paraguay, gran parte en Bolivia, y una pequeña parte en Brasil también. El Chaco argentino tiene dos partes que no están divididas por una línea clara, sino que es una transición desde una zona más húmeda en el este, donde predominan zonas bajas, bañados, esteros, palmeras, pastizales, amplios, es decir, y algunas isletas de monte, ¿no? Es un paisaje relativamente abierto con isletas de monte, y cada vez que nos vamos más hacia el oeste, se va cerrando más el paisaje, hasta convertirse en un bosque casi continuo, ¿no? Por lo menos hasta que llegaron las topadoras para abrir lugar para hacer los cultivos, así era. Y el Chaco oriental es como más bello a la vista, ¿no? Es como más lindo. A los chicos les puede gustar más, porque uno puede ver a lo lejos. El Chaco occidental, yo lo podría comparar como tomar un mate. Cuando uno es chico y toma de golpe un mate, y bueno, al principio es medio amargo, porque uno lo ve, el Chaco es medio todo igual, muchas plantas tienen adaptaciones a la sequía, entonces son espinosas, salvo en algunos lugares de los pocos ríos que cortan el Chaco, uno no tiene una visión a la distancia, el monte está encima, salvo que uno vaya en avión o en helicóptero, o se suba a una torre, no podés ver a la distancia, es algo muy, todo muy cerrado. Pero con el tiempo, uno toma un mate, toma otro, y le va a gustar. Y después no deja más el mate, sigue tomando mate toda la vida. Y esa particularidad que tiene el Chaco semiárido, es que tiene mucha gente viviendo adentro, gente de la zona, gente del lugar, que nació y vivió toda su vida en contacto con esa naturaleza. Esa gente es de la cual uno puede aprender realmente lo que es el Chaco. Esa es la gente que vale la pena ir al Chaco para hablar con esa gente. Una cosa es el paisaje, y otra cosa es interpretar el paisaje a través de la gente que lo vivió toda su vida. En el Chaco oriental es un poco distinto, porque si bien hay gente viviendo en el campo, todavía son parcelas más grandes, son estancias, es más difícil, está cortado. Este tema de las estancias en el Chaco semiárido también está avanzando. Cada vez son campos más grandes, se van privatizando, pero todavía queda mucha gente viviendo en el Chaco. ¿Vos dirías que esa es la principal causa de la deforestación hoy día? Para el Chaco semiárido, la conversión de tierras en cultivos, y en los casos también que se hace una ganadería donde se hace tabla rasa con la vegetación nativa, es uno de los problemas más importantes que tiene el Chaco semiárido. También hay sobreexplotación de madera en algunos casos, es decir, también hay mucha degradación. Y no es que yo estoy en contra de que se cultive, ni en contra de sacar madera. Todos utilizamos todo, y más los habitantes de las ciudades. El tema no es qué hacemos, sino en qué magnitud lo hacemos, y cómo lo hacemos. Y eso hasta ahora no tiene un límite, no tiene una contención, no tiene un rumbo. Es una explotación casi minera. Tomemos todo lo que podamos y se acabó. Y eso lleva a la degradación de ambientes, y obviamente si uno saca el ambiente, nada natural puede existir ahí. Sí, vamos a un desequilibrio hacia donde estamos caminando. Ricardo, vos hablabas de lo hermoso que es escuchar a las personas que viven en el Chaco. Nosotros en la colección Compañeros del Monte estamos trabajando con Reinaldo Prado, un pintor wichí, que si bien no está contando con palabras, cómo es la vida ahí, ilustra en sus cuadros, cómo es en su visión el monte chaqueño, la relación de la comunidad y de su cultura con el monte. Y en estas imágenes siempre vemos a chicos recogiendo algarrobos, chicos y chicas, subiendo en árboles, recogiendo el algarrobo. Y el algarrobo realmente está quedando cada vez más popular en Argentina. Veo que mucha gente consume la harina. ¿Qué usos tiene este árbol? ¿Qué nos podrías contar del algarrobo? Los usos actuales son innumerables, pero también han sido innumerables los usos en el pasado. Sobre todo las comunidades usaban el algarrobo como fuente de alimento de una manera permanente. Sobre todo las comunidades wichí, en la zona occidental del Chaco, todavía se pueden ver algunas comunidades que hacen lo que se llama trojas, que son como pequeños armarios hechos de palos y condicionados con hojas para preservar las chauchas de algarrobo que salen a fines de noviembre, principios de diciembre. Y eso los mantenía durante la época de poca abundancia de frutos, que es la época invernal. El algarrobo era la planta madre que les permitía la supervivencia. Por eso, por lo menos, los wichí, el algarrobo, le llaman jalló. Jalló es árbol, justamente, es el árbol para ellos. El árbol. Después, a medida que, bueno, cuando entró el hombre blanco, con su capacidad de procesar la madera con herramientas de metal, se empezaron a usar para muebles. Hoy en día se usa mucho para muebles. Y se usa también para artesanías. El tema, que con el afán de usar para muebles, se ha hecho una extracción un poco desmedida. Hoy en día se sigue haciendo extracción de medida. Y los bosques de algarrobo han ido desapareciendo. Es difícil ya encontrar algarrobos, o al menos bosques de algarrobos importantes, de diámetro importante. Los bosques de algarrobo, lamentablemente, están en retroceso. Y insisto, que no critico el usarlo para madera, sino usarlo por arriba de la velocidad de crecimiento de los bosques de algarrobo. Es un sinsentido, pero es lo que se hace. Y además, se usa también mucho en artesanías. Muchos de los mates que se venden son de algarrobo, porque es de una madera que no se raja. Es bueno para hacer mates, porque otras maderas al poco tiempo presentan rasgaduras, pero la madera del garrobo es como más resistente a la humedad y a la desecación que uno le aplica al mate cuando lo usa para tomar mate. Pero bueno, y además, para la gente es indicador de que hay napas subterráneas de agua buena, no muy profunda. Entonces ahí donde hay algarrobos se suelen hacer pozos para extraer agua. Mira qué interesante. Igual hay varias especies de algarrobo. Yo estoy hablando más que nada del algarrobo blanco, pero también está el algarrobo negro, que también es muy usado, menos que en la chaucha del algarrobo blanco, que es más dulce. Y recientemente, en los últimos años, como vos bien decías, se popularizó la idea de hacer harina de algarrobo para hacer todo más digerible. Antiguamente también se hacía, se machacaba mortero el fruto del algarrobo, y sobre todo en la zona de los valles, Catamarca, La Rioja, es muy conocida, una especie de torta de algarrobo puro, que es el patay. En los habitantes de las ciudades, vemos que hay harina de algarrobo por todos lados, pero si nos fijamos bien, esa harina de algarrobo que se consigue en las dietéticas, sobre todo, es de un color más bien marrón oscuro, parecido al cacao, y es un árbol que no es de acá, se está importando eso de Europa. En realidad, el nombre algarrobo viene porque justamente cuando vinieron los conquistadores, encontraron que este prosopis de acá, que es el nombre científico del algarrobo, tenía un aspecto muy similar a el seratonia de allá, que es el nombre científico del algarrobo de allá, y el nombre vulgar que le daban al seratonia, es decir, el algarrobo, se trasladó acá, y le llamaron algarrobo a este otro. Pero, lamentablemente, en vez de adquirir harina de algarrobo de nuestros prosopis, los habitantes de las ciudades estamos más que nada consumiendo harina de algarrobo del seratonia, es decir, del europeo. Esperamos que eso se vaya revirtiendo, porque hay varios lugares que se hace mucho en Santiago del Estero, que están haciendo molienda y ofreciendo harina de algarrobo nativo, que, por lo menos para mi gusto, es mucho más palatable, mucho más dulce, mucho más rico y muy nutritivo también. ¡Guau! ¡Qué interesante! Ahora me has cambiado totalmente la percepción del algarrobo en la ciudad. Gracias por compartir tu conocimiento, Ricardo. Bueno, sí, quería hacer una otra pregunta sobre un otro árbol, el árbol que aparece mucho en el Chaco también, que es el palo borracho, algunos lo llaman de botella por causa de la forma, y ¿por qué hay esa forma tan jara de botella, del árbol? Es una pregunta, y si puedes hablar un poco también sobre el árbol en sí. Bueno, es un árbol muy interesante, de madera blanda, tiene la propiedad de que su tronco y ramas son bien verdes, es decir, también hacen fotosíntesis, al igual que las hojas, y la forma de botella se debe porque también dentro del árbol acumula agua, y el agua, particularmente en el Chaco semiárido, es un elemento absolutamente valioso e imprescindible, sobre todo en el invierno, en la época donde no llueve. Y tan es así que el algarrobo está muy ligado a toda la mitología indígena, también, cosa que no voy a ponerme a hablar por dos cuestiones, una porque no sé suficiente para hablar de eso, y otra porque hay mucho, mucho escrito sobre eso. Pero lo que es cierto, que en Shuchan, en realidad en la Argentina, hay dos especies, uno que ustedes habrán visto de flor más bien rosada, a veces un poco más fucsia, intenso, que es el palo borracho del este, de zonas húmedas, que se le llama también Samoju. En cambio, en la zona seca, semiárida, el que predomina es el palo borracho de flor blanco y blanco amarillenta, que le dicen Shuchan, en esa zona. Esta condición de tener agua adentro y ser tan valorada por los habitantes del Chaco, hace que cuando nosotros por ahí vamos por la orilla de una picada, de un camino, vamos a ver que tiene como una especie de, a veces le han hecho un agujero adentro. Entonces, y es muy posible que cerca del agujero podamos ver un palito con un jarrito. Y ese jarrito lo usa la gente en medio del monte para meterlo dentro del agujero que hicieron en el tronco y sacar agua y tomar. No todos los palos borrachos tienen agua, pero en muchos casos hay gente que nos ha comentado que estando medio perdido y alejado en el monte y teniendo un hacha en la mano, poder haber hecho un agujero al Shuchan les permitió obtener agua fácilmente. Otra, una vez que cuando el Shuchan por ahí deja de tener agua dentro por alguna razón, muchas veces también lo usan para guardar cosas porque adentro es hueco, inclusive lo usan como troja, troja es lo que yo les comentaba para guardar chauchas de algarrobo junto con hojas de plantas para que no se ponga feo el algarrobo. Es decir que tiene muchos usos y también lo usaban porque la madera es muy blanda y liviana para hacer canoas también los habitantes de la zona para navegar por ejemplo el río Vernejo. Y esto que ustedes ven ahí atrás hablando de artesanías son artesanías hechas justamente en madera de Shuchan y ahí hay un tema que a mí me preocupa mucho porque los pocos artesanos que están haciendo cosas tan extraordinarias como las las que ven si quieren hacer una macarilla después si la ven bien en detalle no tienen asegurada su fuente de recursos para para usar para hacer estas máscaras necesitan no cualquier Shuchan necesitan una parte del Shuchan y el Shuchan tiene que estar verde no pueden usar madera seca no pueden usar cualquier Shuchan entonces la disponibilidad de madera para hacer estas extraordinarias artesanías que son famosas en todo el mundo es cada vez más limitada y es un problema y muchas de estas comunidades no tienen tierras propias entonces están viendo dónde pueden entrar pidiendo permiso o a veces no para conseguir Shuchan para hacer artesanías para poder venderlas y poder subsistir y a veces las artesanías a ellos no se las están pagando como se las deben pagar y hay una relación muy fuerte entre el valor de la artesanía y la presión sobre el recurso en este caso sería el Shuchan a ver si me explico esto también lo vamos podemos hablar también con los loros con todas las cosas que se sacan del Chaco si a esa gente no les pagan lo suficientemente bien sus artesanías que tienen que hacer para vivir producir más artesanías y para producir más artesanías tienen que derribar más árboles y eso presiona sobre el recurso y va a ser y cada vez tienen que ir más lejos a buscar el recurso y cada vez les cuesta más y cada vez hay menos materia prima para hacer el recurso entonces conclusión una artesanía bien paga conserva el monte chaqueño pero tenemos que asegurarnos de que ese dinero le llegue a la persona que hace la artesanía y la que saca el recurso es decir si nos aseguramos que por ejemplo estas mascarillas de Shuchan son bien pagas esa persona puede fabricar mascarillas de Shuchan a la misma velocidad que el monte repone esos Shuchanes eso es lo más importante es algo un tema central central bueno algo tan importante si no súper importante interesante todo lo que decís Ricardo y para mí que vivo en Buenos Aires y hay muchos ejemplares de Shuchan en la ciudad entonces es especialmente interesante porque camino con mi hija y vamos viendo Shuchans o palos borrachos y todo lo que me contás me permite crear conversaciones interesantes con ella sabes que otro día ella miró un Shuchan que tenemos acá que se ve de la ventana y dice mamá un árbol de coliflor decía que los algodones de Liuchan son un coliflor y el otro día lo llamó pochoclos siempre se pregunta me parece qué son esos pompones blancos ¿no? ¿hay algún uso para esos algodones? ¿qué son ellos? ¿qué le puedo contar sobre eso? Ese algodón en realidad el conjunto la bocha de algodón es el fruto dentro del algodón hay pequeñas semillas negras y el algodón que bueno técnicamente en botánica se le dice papus es un sistema para que la semilla se pueda dispersar cuando sopla viento ese algodón se empieza a abrir se empieza a secar y es como una bola de algodón que contiene adentro una semillita y el viento se la lleva y la dispersa lejos es el sistema de dispersión que tienen estos árboles para sus semillas para poder crecer lejos de la planta original a nosotros en algún momento y a varias personas más se les ocurrió que ese algodón podía servir también de una manera similar al algodón que usamos de la planta arbustiva que se cultiva para el algodón es un algodón mucho más suave mucho más fino traten de agarrar una de esas pelotitas cuando cae y se van a dar cuenta que es muy sedoso entonces uno podría pensar pero esto debería tener una aplicación también en la industria textil fantástica pero hay dos cuestiones por un lado la fibra de o sea cada hilito de esa bocha de algodón es relativamente corta es mucho más corta que la de algodón es mucho más difícil de hilar y por otra parte cosechar esas esas pelotas esos frutos digamos donde está el algodón se haría realmente dificultoso de todas maneras estamos pensando en algunos usos hemos pedido a gente en el campo que nos recoja esas bochas y estamos tratando de analizar si a partir de la recolección podría tener algún valor además del valor que tienen las mismas semillas para hacer plantines y reproducirlos que interesante sabes que cuando compartíamos las imágenes informaciones de la colección una amiga me respondió que cuando era chiquita recogí estos algodones para hacer almohadones para sus muñecas como los ponía y después así que muy interesante bueno gracias Ricardo tenemos todavía un par de preguntas para ti sobre algunos animales creo que vamos a enfocar en algunos pájaros por tu tiempo Sani ¿quieres seguir? gracias hola queríamos hablar un poquito sobre el loro no sabemos que tienes una relación especial con el loro y el loro es un pásaro más inteligente que otros ¿cuál es tu capacidad de aprender? ¿puedes nos pasar un poco sobre el loro y tu experiencia protegiendo la especie? bueno la verdad que hay muchísimo para hablar de este loro porque tiene una relación con la gente muy fuerte justamente porque es capaz de reproducir la palabra del ser humano entonces y especialmente por esa cuestión es un animal que es muy requerido como mascota no solo por los habitantes de la zona de distribución del loro sino que incluso hace unos cuantos años en la década del 80 se exportaban de una manera legal y libre decenas de miles de loros habladores por año de la Argentina a diversos países del mundo ahí fue cuando yo empecé a involucrarme con mi actual trabajo en la entonces dirección de Fauna Silvestre porque había la sospecha que sacar cada año decenas de miles de loros del monte para exportarlo evidentemente podía afectar las poblaciones de los loros y realmente era así nosotros empezamos a investigar cómo era el tema voy a tratar de ser breve porque tendría que resumir 20 años de trabajo casi en unos minutos y bueno no es fácil pero básicamente empezamos a ver cómo era el comercio de ese momento y vimos una cantidad de problemas muy graves no solo la cantidad de loros era enorme sino que como los loros lo que se exporta son pichones de loros básicamente no animales adultos se sacan pichones de los nidos los loros de pequeños si tienen contacto con alguien que les habla aprenden a hablar y esos son los loros que son requeridos por la gente un loro adulto que es capturado muy difícilmente aprende a hablar entonces por eso lo que se requieren son loros pichones en aquel momento nos dimos bueno fuimos al campo contamos íbamos por las rutas contando la cantidad de loros que había comenzamos a hablar con la gente que sacaba los loros en el campo con los que iban a buscar esos loros que eran los acopiadores con los exportadores de los loros y nos hicimos una idea bastante terrible de cómo era ese mercado porque muchos árboles eran derribados para sacar los pichones de los nidos porque los los loros hacen nidos en huecos de árboles en huecos de quebracho en huecos de quebracho blanco colorado de yuchán eventualmente algarrobo pero sobre todo árboles relativamente altos y con pocas ramas entonces es muy difícil llegar hasta el nido los huecos son profundos a veces tienen varios metros de profundidad con una mano uno no llega hasta donde está la cámara para sacar los pichones entonces la solución relativamente generalizada era con un hacha con una motosierra tirar los árboles y sacar los pichones de ahí imagínense eso multiplicado por decenas de miles cada año cada año cada año obviamente iban a ser un impacto importante sobre las poblaciones del oro entonces ustedes me dirán bueno pero la gente del chaco se estaba ganando mucho dinero con eso no porque los acopiadores le pagaban poco y nada y ahí volvemos a lo mismo del chuchán la gente para vivir tenía que sacar una excesiva cantidad de loros para poder vivir apenas no para enriquecerse entonces desde en un principio dijimos bueno una cosa que sería fácil sería prohibir el comercio de loros que es lo más intuitivo lo que cualquier persona de ciudad diría uy pobres loros y la cantidad de loros que se mueren en el comercio y esto y lo otro pero nos dimos cuenta y ahí vuelvo con el tema del ambiente que si bien puede resultar algo un poquito cruel para un habitante de ciudad utilizar la fauna mucho más cruel es dejar esa fauna sin ambiente y estábamos viendo que más allá de que los loreros sacaban loros las topadoras seguían avanzando y reduciendo el bosque donde vivían los loros y de eso nadie decía nada nadie dice vamos a prohibir la agricultura no nadie soñaría en hacer eso ¿cierto? bueno el verdadero problema el problema profundo para los loros es eso que los dejen sin árboles que los dejen sin comida entonces instrumentamos con mucha paciencia durante muchos años y habilitando ciertos lugares en particular un sistema de aprovechamiento de los loros donde se corrigieron muchas de esas cosas o prácticamente todas para empezar suministramos sogas y arneses para que la gente pudiera acceder a los nidos sin tirar los árboles redujimos muchísimo los cupos diez veces menos empezaron a exportar loros pero también de manera forzada subimos los pagos que se hacían a la gente que sacaba los loros la gente ganaba diez veces más y sacaba diez veces menos y este entonces de esa manera la gente trabajaba menos conservaba los mismos árboles no tenía que ir cada año caminar más buscando más nidos de loro que por otra parte es muy trabajoso encontrar esos nidos de loro y ganaba relativamente bien los loros se anillaban se controlaban se anillaban en el lugar donde se sacaban se obligaba a cada persona a que no sacara todos los pichones del nido tenía que dejar uno o dos pichones en el nido para que el loro no se quedara sin su nidada digamos y pudiera seguir habiendo para otros años y bueno y este sistema de a poco lo fuimos difundiendo en gran parte en el oeste de la provincia de Formosa en el este de la provincia de Salta en el norte de la provincia del Chaco y en el norte de Santiago del Estero y este funcionó durante muchos años hasta que vino el tema de la gripe aviar y también le impusimos a los exportadores de loros un aporte porque los exportadores de loros eran los que tradicionalmente más ganaban con esto entonces si están ganando con un recurso que es común que es de todos debían hacer como una compensación a eso y con esa compensación se mantenía todo este sistema se mantenían los controles se compraban los anillos inclusive se llegaron a pactar con la provincia del Chaco y la provincia de Jujuy hacer dos reservas especiales para proteger los loros de ahí las reservas todavía persisten son las reservas las lancitas y la reserva justamente lor obrador en la provincia del Chaco entre ambas protegen más de 30.000 hectáreas de bosque y todo lo que se hacía en las reservas era pagado por la exportación de los loros y ahí adentro por supuesto no se pueden tocar y ahí adentro no se pueden sacar loros para proteger un lugar que tengan los loros que no los moleste nadie esto funcionó durante muchos años hasta que por el tema de la gripe aviar la comunidad europea prohibió la importación de aves silvestres de todas partes del mundo entonces no se pudo exportar más loros a la comunidad europea y esto hizo que este proyecto fuera de a poco apagándose hasta terminar pero para los habitantes del Chaco tener un loro es algo muy importante mucha gente saca loritos los tiene en sus casas y los tiene muy bien como una verdadera mascota no los tienen en jaula los tienen arriba de los árboles y otra cosa interesante de este sistema de aprovechamiento que los loros no solamente salían anillados sino con un folleto que contaba de dónde venían los loros quiénes los sacaban de dónde habían salido esos loros qué personas lo había sacado de qué lugar del monte de qué árbol teníamos todo el seguimiento de cada loro y de alguna manera eso contribuía a difundir la realidad del bosque chaqueño en otras personas de otras partes del mundo y mientras funcionó funcionó bien más allá del loro yo creo que el concepto de que la naturaleza se puede usar pero con mucho cuidado y con mucha cal y hay que reinvertir en la naturaleza no es sacar 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 hasta que no quede nada si la usamos y reinvertimos le sacamos provecho y la mantenemos para siempre esa es la idea gracias Ricardo por tu experiencia y ser un ejemplo vivo de cómo ponerlo en práctica a veces es difícil eso que desde la ciudad logremos encontrar esta relación equilibrada con la naturaleza es muy bien sí ese es un lindo ejemplo cómo está la situación de los doros hoy hoy todavía se comercializa cómo quedaron las personas que estaban involucradas en este proyecto cómo está la población de los doros hoy bueno no son buenas noticias para empezar a medida que la comunidad europea cuando la comunidad europea cortó su exportación hubo que ir a cada uno de los colectores a explicarle cuál era la situación y que ya no iban a contar con ese recurso que era valioso para ellos esa colecta de pichones se hacía en diciembre y se hacía en enero y a ellos les entraba un dinero muy interesante alrededor de unos 50 dólares por loro lo cual eso en el campo al colector de loros en algunos casos un poco más eso hubo que explicarlo uno por uno y lamentablemente dejado de haber también dinero para ayudar a hacer los controles en el campo y entendemos que algunos de ellos pueden haber seguido sacando loros ahora para el comercio ilegal cada año se agarran cargamentos del oro que van a un lado o a otro de la Argentina quizá en algún caso también se exporten ilegalmente pero lo que radicalmente cambió en todos estos años imagínense que este proyecto comenzó en los años 90 ya hace unos cuantos años más de 30 años es que el bosque chaqueño se redujo muchísimo por los básicamente por los emprendimientos productivos y eso sin duda lo afecta al loro había zonas en las que nosotros íbamos a la mañana temprano y a la última hora de la tarde contando los loros que cruzaban las rutas y contábamos 60 70 80 por recorrida y ahora no vemos ninguno o vemos dos o vemos tres pero ¿qué cambió? antes a los márgenes de este camino que contábamos loros había bosque nativo enorme espeso en buenas condiciones ahora ¿qué hay? un cultivo de soja o nada o cultivo de maíz o simplemente nada yo no digo que no hay que cultivar pero hay que lograr un equilibrio hasta donde para eso está la ley de bosques y la ley de bosques en gran medida se ha podido cumplir y en gran medida no se ha podido cumplir o sea que el bosque chajeño se redujo se redujo drásticamente junto con los loros los loros no son animales que necesiten un ambiente muy muy prístino y muy especial de hecho acá en la ciudad de Buenos Aires hay loros y hay loros nidificando no es pero algo tienen que tener algún lugar para reproducirse y para alimentarse tienen que tener si uno saca todo toda la naturaleza y bueno termina afectando a todos los animales silvestres de una manera o de la otra o sea que el panorama no está bien en algunas comunidades se continuó sacando algunos loros hasta el comienzo de la pandemia loros que no se exportaron sino que fueron criadores de loros a un muy buen precio también y de una manera muy artesanal y de una manera también muy controlada o más controlada que antes pero es como un en tres lugarcitos que no representa un un ingreso realmente sustancial para mucha gente sino para pocas personas así quedó las reservas por suerte siguen existiendo las reservas que hicimos en aquella época y funcionan bien eso sí bueno al menos esa buena noticia que las reservas siguen vigentes bueno Ricardo te agradezco mucho la verdad nosotros teníamos pensado muchas más preguntas sobre muchos más animales de la colección pero queremos ser también respetuosas de tu tiempo nos has compartido un montón entonces vamos a cerrar por acá hoy y bueno si estás disponible en algún otro momento nos encantaría seguir charlando y aprendiendo de ti bueno ningún problema cuando ustedes gusten y quieran seguimos charlando un gusto para mí también contar estas cosas muchas gracias Ricardo por la entrevista tu tiempo y tu trabajo por favor sí muy muchas gracias